El Fondo Monetario Internacional advierte de la ralentización del crecimiento en todo el mundo. Así lo adelantó la directora gerente, Cristín Nagar, durante el Foro Económico en Tokio. El próximo informe del FMI sobre las perspectivas económicas globales recogerá esta tendencia a la baja, que estará por debajo de las previsiones publicadas hace tres meses. Los indicadores, ya sean de inversión, empleo, crecimiento o manufactura, se han ralentizado en algunos sitios o empeorado en otros, y no solo en Europa, también en Estados Unidos y algunos emergentes como China, Brasil o la India, alertó Lagarde. La directora del FMI se refirió también a la Cumbre Europea celebrada la semana pasada y señaló que las medidas tomadas van en la dirección correcta, aunque ahora se trataría de aplicar lo acordado. En este sentido, elogió los avances para construir las bases hacia una unión bancaria y consideró fundamental que esté acompañado de una unión fiscal. Sobre la rebaja de tipos del BCE, afirmó que es relevante para poder estimular el mercado interbancario, que no está tan activo como debería, declaró el FMI.